¡Suscríbete! 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 Y crea una enorme burbuja de agua La cual controla con su canto Y la hace explotar encima de su enemigo Que bueno, ya habéis visto vosotros también los vídeos Pero para que también lo sepáis un poquito más Luego estos movimientos son bastante oponentes Y parece que no infligen cambios de estado Ni quemaduras, ni congelaciones, nada de eso Os puedo decir también que en la web oficial De Pokémon sol y Pokémon luna También se nos informa de que hay dos tipos de movimientos Z De ataque y de estado Los movimientos de ataque son más poderosos Que aquellos en los que están basados Y siempre hacen daño Esto también se puede ver un poquito reducido Sobre todo si tenemos ataques como protección Pero siempre hacen daño Aunque te protejas, te va a atacar el movimiento Z Luego los movimientos Z de estado Pues tendrán más añadidos Aparte de su uso original Como por ejemplo curar PS A un compañero que entra en combate O incluso también paralizarlos Congelarlos y cositas de esas Ya os he comentado los movimientos Z Que los tres movimientos de los iniciales Más los tipos de movimientos Z que hay Que no solo hay de ataque Sino también que a lo mejor te puedes curar o lo que sea Esto viene bastante bien sobre todo Para el mundo competitivo Para que va a cambiar drásticamente Y bueno también se han desvelado nuevos ultraentes Y os voy a decir que uno es el UE De ultraente, claro está el 03 Resplandor Todavía no se sabe mucho De esta criatura Pero solo Puede que Solo dicen que está relacionado con la electricidad Así que tiene pinta que va a ser de tipo eléctrico Es como estáis viendo ahora mismo Para mí es súper feo ¿Vale? Los ultraentes estos son bastante feos Pero bueno Luego hay otro que es el UE05 Que es voracidad Y se dice que su apetito es inmenso Y que devora objetos Tierra, ríos e incluso mares Todo lo que consume Lo convierte en energía para poder vivir Esto os puedo decir que también es bastante feo Yo creo que cada vez los Pokémon Los han introducido más feos Al menos los ultraentes Y luego Bueno se han desvelado estos dos Los dos ultraentes Y os puedo decir que como ya sabéis Bueno ya se han filtrado Pero desde hace bastante tiempo Desde el primer día que ha salido La de Pokémon sin una Se filtraron las dos nuevas formas Las dos últimas formas de Alola La del Diglett y la de Ductrio Que como ya sabéis Ahora tiene pelo ¿Vale? No sabemos dónde sale Pero tiene pelo rubio Entonces os puedo decir Que ahora pasa a ser tierra y acero Y puede tener la habilidad De rizos rebeldes Que disminuye la velocidad De aquel que entra en contacto con él Al atacar Los pelillos de su cabeza Son protuberancias metálicas Que le ayudan de diversos modos A sobrevivir en un ambiente volcánico Eso es lo que pone en la descripción De la Pokédex Me quería enterar sobre todo De que son esos pelillos Porque ahora tiene pelos Tanto Diglett como Ductrio Si antes no los tenía Pero bueno Os puedo decir Que a Ductrio Se le considera una encarnación divina Siendo venado Venerado en toda Alola Y se dice Que si se ven muchos A la vez Fuera de la tierra Pues un volcán cercano Directamente entra en ilusión En ese mismo día Luego aparte de estas cositas He encontrado un par más De cositas así sorpresas ¿Vale? Sobre todo para los que estén Ya sabéis viendo mis vídeos Todos estos días y siempre Pues he encontrado Lo que viene siendo Las diferencias entre estas versiones Tanto Pokémon Sol y Pokémon Luna Que bueno La mayoría ya las sabemos Pero bueno También se han encontrado Las diferencias más Y como en todas las generaciones Pues está también claro Que hay diferentes Hay diferencias Entre las dos versiones Según depende Cuál es la que escojamos Si escojamos solo Pokémon Luna Podemos encontrar A Tortunator A Burpees De Alola Y a Pasimian En Pokémon Sol En Pokémon Sol Perdón Y luego a Drampa A Sandriu de Alola Y a Oranguru En Pokémon Luna Es decir Por ejemplo Si como voy a coger Pokémon Sol Yo os cambio un Pulpix Si vosotros me deis un Sandriu Y coja Pokémon Luna También os puedo decir También os puedo decir Que Robfruth Ya sabéis Que evoluciona De manera diferente En el juego Pero quizás Podamos encontrarnos En las dos versiones Alic and Rock En un mismo juego Según la hora Del día Eso es lo que han dicho También así Algo interesante Que me he encontrado Pues digo Pues os voy a Archivar estas cositas Y también os puedo decir Que por último La web oficial También menciona Que hay muchos secretos Ocultos Todavía en Alola Y nos ponen exactamente Una imagen De estas criaturas Que estáis viendo Ahora mismo No sabemos Que misterios Oculta todavía Pero bueno Tendremos que esperar Como he dicho Hasta el 23 de noviembre El día de estrenado De los juegos En España Os puedo decir Que siempre se suena Adelantar Dos días antes O incluso Tres días antes A lo mejor hoy mismo O el lunes Si estáis viendo esta noticia Y ya se os han enviado El correo electrónico Bueno El SMS De la tienda Diciendo que ya podéis acogerlos Porque como ya han salido En Japón Si han salido a Japón Significa que ya se han repartido En todo el mundo Así que significa Que en la tienda del game O al menos En el almacén central Del game de España Ya los tienen Que no los hayan repartido A las tiendas Es distinto Pero tenerlos Tienen que tener Ya todos los juegos ¿Vale? Porque si han vendido En un lado Los tienen en todos Los lados Así que no sabemos Si hoy 20 O mañana 21 O el 22 Incluso Tenemos que esperar el 23 Yo creo que para el 22 O el 21 Como mucho en el game Ya los tendremos Dos días antes Pero bueno No creo que se quejen Porque los chinos Llevarán jugando Casi una semana ya Así que no se quejen Que los chinos Y los japoneses Ya están jugando ¿Vale? Así que nada más Espero que os haya gustado Esta noticia Y así la última Hasta que bueno Ya sale Como suele Como el luna Y ahora nos queda Disfrutar de este pedazo De juego Si encuentro alguna curiosidad Más curiosa Pues os la subo al canal Claro está Pero por ahora No os voy a subir Nada más De como suele Como el luna Porque quiero que vosotros Investigéis por vuestra cuenta Como funciona este pedazo De juego Que ya bastantes Spoileros Ya sabemos Sobre como suele Como el luna Que yo prefiero No saber nada Porque es muchísimo mejor El juego Pero bueno Ya sabemos algo Y al menos sabemos Por donde van los tiros Así que nada más Gracias a todos por ver el vídeo Disfrutar de este pedazo De juego Y nada más Gracias a todos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego